En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chincha, se lleva a cabo conferencia de prensa para informar sobre las actividades a realizar por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estuvieron presentes el alcalde de la Provincia de Chincha, César Carranza, la regidora provincial, Sonia Yocan, la regidora de Polo Nuevo, Patricia Quispe, y la responsable del Centro de Emergencia Mujer, Estérvica Pumamontes. De los casos de violencia que tenemos registrados este año 2017, de enero al mes de octubre hemos atendido 327 casos, de los cuales tenemos el 34.4%, que significa 106 casos, han sido de niñas, niños, adolescentes, menores de 18 años. El 62.1% personas adultas de 18 a 59 años, que representa 203 personas atendidas. Y en personas adultas mayores tenemos el 5.5%, que significa 18 casos atendidos acá en el Centro de Emergencia Mujer. Como ustedes verán, el mayor número se da en personas de 18 a 59 años, siendo el mayor número de casos atendidos en esas mujeres, que representa el 87.2% y en varones el 12.8%. Ese 12.8% en mayor número son niños, que también hemos podido atender a varones adultos que también se han sacado a recibir nuestra atención. Lo que queremos es un poco también que puedan atender todas las personas, y sobre todo los medios de comunicación, el Centro de Emergencia Mujer, si bien su nombre es Centro de Emergencia Mujer, pero nosotros atendemos también a varones que se sienten que son violentados, pueden acudir, y nosotros le vamos a, gustosamente, brindar la atención de vida, de manera gratuita. Lo que también estamos promoviendo, y acá quisiera que el señor alcalde nos pueda dar mayores luces, es que vamos a instalar nuestra instancia provincial de lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, tal como nos pide la ley 30.364. Entonces, esta se estará instalando, Dios mediante, el 30 de este mes, en la reunión que tenemos todos los meses como Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días. Primero, evidentemente, quería agradecer a todas las instituciones por estar presentes y el compromiso, obviamente, de trabajar en una situación tan compleja y sensible como país. Como municipalidad provincial, además, evidentemente, agradecer la participación institucional, sí tenemos que hacer una reflexión y, obviamente, lo que nos corresponde a nivel de autoridades. Es siempre importante, todo sistema de concientización y sensibilización, y, evidentemente, las entidades responsables, pero sí tengo que hacer una pequeña invocación como política de Estado, humildemente, desde la provincia de Chincha. Nosotros entendemos, a raíz de todas las experiencias que nos ha tocado vivir y administrar como ciudad y como estructura, y lo que vemos un poco a nivel nacional, que nos está ocurriendo un problema estructural como sociedad, y que, de repente, no lo estamos dimensionando en la correcta dimensión. Sí me hubiera encantado que, en esta presentación que inicia las conferencias de prensa sobre un tema de sensibilización, que es un tema tan importante, esté el sector de educación presente. Por varias razones, y soy absolutamente claro en decirlo. Entiendo que tenemos un problema estructural en la formación de nuestros chicos desde hace algunos años. No es un problema de capacidad intelectual, no es un problema de técnicas de desarrollo o capacidad de nuestro profesorado de estructura. Yo entiendo que hemos cometido un pequeño error como política de Estado. Nosotros hemos ido evolucionando como sociedad, recuerdo distintos parámetros o cánones, y actualmente nuestro sistema educativo no permite sancionar a un niño. No lo puede retirar del colegio, no lo puede castigar a ese nivel. Y esa insensibilización y esa pérdida de capacidad que le hemos quitado a nuestros profesores en el aula, nos está llevando, creo, como sociedad a un esquema en los últimos años en el que, imperceptible, no nos hemos dado cuenta hacia dónde estamos caminando como esquema de estructura. Nuestros chicos sienten hoy que no hay castigo, que no hay sanción, o que no hay repercusión. Inclusive en temas ya mayores de sicariato y novelas de estructuras mayores, estamos teniendo un problema estructural. Y lo que nos aqueja como sociedad en estos tiempos, es un tema de casos mediáticos y absurdamente dimensionados a un nivel que nos repercute y nos genera problemas estructurales de varios niveles en el tema de violencia contra la mujer. Es algo que la sociedad en pleno en Perú se ha pronunciado desde hace varios años, ya han habido marchas masivas a un nivel que no lo veíamos hace muchos años. Nos está llevando a un tema de conciencia en el lado de sensibilización y en el lado de concientización de cómo enfrentar para obviamente revisar nuestras situaciones como sociedad. Pero estoy absolutamente seguro que nuestras raíces de esos problemas también vienen desde abajo, que es lo que siempre ocurre. Y de una u otra manera, como política de Estado, tenemos que revisar también esta situación. Invoco humildemente desde la provincia de Chincha, como un tema de estructura en nuestras plataformas, en nuestros distintos niveles de organización, como es esto a nivel institucional, a tratar de invocar también a que se realice la política de Estado como país en el sector educación, que es en realidad donde se puede generar la mayor cantidad de herramientas para invocar una planificación de trabajo, de concientización, no solamente de violencia contra la mujer, sino de todo nivel de violencia. Nosotros y muchos de los que estamos aquí formamos parte de una generación que ha visto desangrarse en nuestro país por distintas situaciones y situaciones muy complejas. Tenemos problemas de corrupción que enfrentar, tenemos problemas estructurales de varios niveles, pero lo que hoy nos aqueja es un problema de estructura de sociedad que tenemos que enfrentar y corregir. Y de una u otra manera, todo el trabajo que tienen estas personas y estas instituciones que yo saludo, todo el esfuerzo que realmente veo que hacen en distintos niveles de organización, de participación de comunidad, de participación a distintos niveles, puede ser este, si es que de una u otra manera no tomamos conciencia que necesitamos una plataforma mayor de estructura. Hacemos esta invocación humildemente desde la municipalidad provincial y obviamente invocamos a todos, no solamente al nivel de participación, sino de una u otra manera de salir, de decir, de expresarnos, que es lo que siempre es lo más sano como sociedad, dar a uno y otro para enfrentar situaciones complejas como las que vivimos. Agradecerles obviamente a nombre de la municipalidad la asistencia y invitarlos a participar de las distintas promociones y actividades que han programado especialmente la mesa y el centro de emergencia mujer, al cual evidentemente nosotros estamos condescendientes de poder apoyar dentro de las limitaciones de nuestros recursos estructurales, pero todo el nivel de organización es absolutamente indispensable. Gracias a todos.